Música Sigo por aquí de paseo en Miami y ahora estamos en el distrito de Wynwood Nos salimos un poquito de la playa para venir a un nuevo distrito que está como muy de moda de arte Hay muchos cafecitos, hay galerías, hay muchos murales, hay mucho graffiti Hay mucho esta parte artística que tanto gusta Y pues les voy a dar un paseo por aquí para que más o menos vayan conociendo Porque digo venir a Miami Beach no es únicamente irnos a la playa, no es únicamente irnos a Lincoln Road Voy a estar por aquí una media mañana Estaré como documentando, compartiendo con ustedes las experiencias del lugar, los sitios de interés Está creciendo muchísimo y vale la pena descubrirlo A ver, miren aquí también está padre Sí, lo más interesante son los murales, obviamente En fin, espero encontrar una bonita música para este video porque va a ser muy visual Seguimos compartiendo por acá de turismo No te vas en problemas Hacía un calor ayer, mala onda Y para estos momentos de calor, creo que esta es una muy buena opción Sorry Cuando te gana el calor es que esta fuerte la gana Cuando te gana el calor es que esta fuerte la gana Hoy no hace tanto calor como ayer No, te estoy escuchando ahora que decir porque así aprendemos nosotros Ok, y ustedes vayan compartiendo también que creen que aquí yo solito No, 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 no No, 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 no Dale, compartí Silvia Claro, claro Argentina, estamos todos por todos lados Gracias por ver el video Aquí dentro de Wynwood Walls hay un espacio como de galería Vamos a ver un poquito de la obra de Peter Toney O Toney, no sé cómo se pronuncia Pero bueno, su obra fluctúa cada pieza Entre aproximadamente 45 mil dólares Barato no es Pero vean cómo está cargada de mensajes positivos Y de buena vibra Está bonito, está bonito Hagamos de este un video muy visual Y ustedes ahorrense el calor Pero está maravilloso Y para los que somos amantes de lo verde Vean nada más que maravilla Es una florería Hacen arreglos increíbles Ay, qué chulo Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Es increíble Gracias También estás aquí Oh, gracias Gracias Veámoslo de cerca. ¿Para dónde vamos Chulo? ¿Para dónde caminamos? Frida siempre está presente. ¡Suscríbete al canal! Una maravillosa chica trans atiende esta tienda y nos está informando que todos los productos que se venden aquí son diseñados por artistas mexicanos. En lo personal me encanta el graffiti, me encantan todas estas expresiones artísticas urbanas para dar mensajes a la gente a ver si de pronto nos cae el 20. Les decía que en el distrito de Wynwood encontramos varios restaurancitos, barecitos bastante bonitos para tomar algo. La verdad es que cuando yo estoy de viaje me gusta más tomar café, pero creo que en esta ocasión se agradecería una cerveza. El calor está muy cabrón. Aquí, para acá. Tomar algo. Una cerveza por lo que no quieran. No, pues ya me dio más calor. terminó el paseo de Wynwood y se lo recomiendo. vamos de regreso a Nubal al hotel les sigo contando terminamos la media mañana en Wynwood así es que pues terminemos el día en la playita vámonos nos vemos en salvadornuñez.com